Bueno, aquí tenemos el ganador de la segunda etapa que era para Sprinters, aquí lo tenemos, aquí está remate final y el ganador de la etapa, Tim Merlier, no te vayas a ir del video porque aquí tenemos el choque que se presentó entre Fernando Gaviria y su compañero Molano, justo en el sprint, así que tenemos las imágenes, no te vayas a ir. Bueno, Tim Merlier ha ganado la etapa en el día de hoy y a como ni solo, ha quedado en segundo lugar y el top 3, Elia Viviani, Dylan Greneweggen, Peter Sagan, Mateo Moschetti, Filippo Firoleri, Laurence Naysen, David Simolai, Khaled Ewan, cierra el top 10 de esta etapa. También tenemos aquí hasta el top 20, Juan Sebastián Molano, este fue el que se chocó, ojo, con Fernando Gaviria, aquí tenemos las imágenes y vamos a analizarlas, qué fue lo que pasó. Donde estuvo el error, Max Kanter, Manuel Belletti, Jasper Debuys, Ricardo Minali, Egan Bernal, el colombiano, se metió 16. Quien te hermanos, David Decker, Marc Soler, ojo, el español, se metió 19 y Filippo gana cerrando el top 20 de la etapa. Bueno, ahora sí, vamos a analizar qué fue lo que pasó con Fernando Gaviria y su compañero Molano. Aquí está. Bueno, antes que nada, quiero dar mi opinión personal. Digamos que la culpa no estuvo en que quién cerró a quién o se metió por aquí. No, 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 no. Ese no es el detalle. Para mí el detalle es que se equivocaron en el tren de lanzamiento. No se podía poner a Molano como último lanzador. No, señor. Ese papel lo tenía que realizar el mejor lanzador del mundo. Maxi Richese. Así es. Lo podemos apreciar. Vea, Molano está en la segunda colocación. Adelante está uno del Cofidis. Y más atrás, detrás del corredor que ganó la etapa del Alpecin, está Maximiliano Richese. ¿Cómo hubiese sido mejor? Hombre, en el último kilómetro necesitaban a un hombre fuerte, veloz. Ese era Sebastián Molano. Dele duro, papá. Usted era el que tenía que entrar allí en el último kilómetro, trabajar eso de algunos quinientos metros y entonces sí darle el paso a Richese para que él trabajara algunos trescientos, trescientos cincuenta metros. ¿Qué iba a hacer Richese? Ya ahí en esos últimos metros finales, un corredor de tanta experiencia, por hecho es el mejor lanzador del mundo, y va a colocar, a posicionar a Fernando Gaviria. Fíjese que en esta ocasión, Fernando Gaviria está descolocado, no está en una buena posición. Además de eso, el lanzador tiene que tener cuatro ojos, tiene que mirar para todos los lados, y aquí lo vamos a apreciar. Vea cómo lo hace el corredor argentino Richese. Aquí lo vamos a apreciar. Vea, aquí miró hacia atrás. El corredor. Richese miró hacia atrás. Véalo, ahí miró. Miró de su lado izquierdo del hombro. Ahí va Richese. Véalo acá. Vea, ahí vuelve y mira. Hacia su lado derecho del hombro. Sebastián Molano, nada, él va para adelante. Como una yegua desbocada. Véalo aquí otra vez. Vea, el corredor del UAE, que va del lado del que ganó la etapa del Alpecin. Vea, vuelve y mira. Y ahí lo identifica. Ya sabe dónde va. ¿Sí ven la diferencia entre un lanzador y un embalador como Molano? Molano no tenía que ser el lanzador de Gaviria. ¿Sí ven la diferencia? Ahí está. Ya lo tenía identificado. Vea, ahí vuelve y lo mira. Y Fernando Gaviria que se mete. Se mete por la valla. Aquí es donde va a mirar. Sebastián Molano, ¿ya para qué? No lo ve. Baja el ritmo. Y decide pegarse a la malla, a la valla. Y justamente por ahí viene Fernando Gaviria y chocan los dos. Ahí acabando con el trabajo. El trabajo de hoy, que era el sprint. Era ganar la etapa. Ahí ve, podemos ver en el fondo a Fernando Gaviria. Como se mira la mano. Como que se golpeó la mano. Se mira también la pierna. Ahí está. Como que se raspó. Se rayó el cuero con la valla Fernando Gaviria. Acá lo podemos ver desde arriba. Como Fernando Gaviria intenta meterse. Porque el hueco estaba allí. Por ahí Gaviria ese corredor. Pero ajá, Sebastián Molano baja el ritmo. Mira hacia el otro lado. Y se pega a la valla. A la valla. Y chan, se lleva a Fernando Gaviria. Entonces, como decíamos. Ese no fue el error. Eso es normal. El error fue poner como lanzador final. A Sebastián Molano. En vez de Richese. Ahí es donde estuvo el error. Y claro. Aquí el enojo de Fernando Gaviria. Con su compañero Richese. Véalo. Como grita este corredor. Tenía rabia Fernando Gaviria. Bueno, y aquí en la. Aquí en el sprint bonificable. Filippo gana. Ojo, Filippo gana sprintó. Para evitar que Renko Benepoel se llevara los máximos segundos. Así que Filippo gana se llevó tres. Y Renko Benepoel se lleva dos. O sea que el único que cogió bonificación en este sprint de los favoritos al título fue Renko Benepoel. Atención. Suma ahí dos segunditos más que le mete a los demás favoritos. Entonces, queda así. Filippo gana. Eduardo Afini. Segundo lugar. Esa es la general final. Pero ustedes saben que estos corredores que están aquí en primera plana van a desaparecer. Tobías Foss. Aquí está cuarto. Renko Benepoel. A veinte segundos. Joao Almeida. Está quinto también con veinte segundos. Sexto para Remy Cabaña. Séptimo para Josh Van Ender. Octavo. Richard Walshade. Noveno. Matías Bradley. Y décimo. Yánimos Com. Cerrando aquí el top ten de la clasificación. Ah, bueno. Tenemos aquí el puesto once para Blasov a veintisiete segundos. Y doce, Alberto Betiol. Quiero que me dejes tu opinión aquí. ¿Qué opinas de este incidente, este impasse que se presentó entre Fernando Gaviria y Molano? ¿Qué opinas? Dinos quién tuvo la culpa. O si nadie tuvo la culpa, qué fue lo que pasó. Ya yo te di mi opinión personal. Boni para mañana. Para mañana puede haber desquite de Fernando Gaviria. Ojo, porque está dolido, está sentido el colombiano. Tenemos una etapa de ciento noventa kilómetros. Un sprint bonificable en el kilómetro ciento catorce. Un puerto de tercera categoría en el kilómetro ciento veintidós. Un puerto de cuarta categoría en el kilómetro ciento cuarenta y cuatro. Y otro más en el ciento cincuenta y tres. Y por último, un sprint bonificable en el kilómetro ciento setenta y cinco. Y de ahí para adelante, compadre, agárrense. Que viene el desquite de Fernando Gaviria. Así que déjame aquí en los comentarios qué opinión te deja este suceso que ha pasado en el día de hoy entre los dos colombianos. Bueno, te invitamos para mañana para que estés pendiente de este resumen corto. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y de compartir el video con todos. Hasta la próxima.